Hola, soy Andrea Montejo y soy artista del tatuaje. Bueno, a mí me gusta dibujar desde hace mucho tiempo, entonces siempre había querido como ser artista, pero yo antes de ser tatuadora, yo fui mesera, fui cajera y en ese transcurso del tiempo yo me tatuaba, o sea, tenía tatuajes en mi piel, pero nunca había tatuado a una persona. Sí me gustaban, pero no había tatuado a nadie. Entonces, mis amigos que sabían que yo dibujaba me decían como que no, tatúes, ustedes dibujamos bonitos, entonces ahí me animé a tatuar. No pensé que me fuera a dedicar totalmente a ser tatuadora, pero ya con el tiempo me di cuenta que era una pasión. Yo hago otras cosas, páginas, por ejemplo, ayudo a mi mamá a vender unas cosas en Bucaramanga, o sea, como mercancía, pero en sí en sí, como tal, solo me dedico a tatuarse, o sea, ese es mi mayor ingreso, mi profesión, aunque yo también estudié licenciatura en arte, pero nunca la ejercí, también estudié procesos químicos en el Sena, pero no me hallaba, no me hallaba, entonces me retiré y empecé a estudiar licenciatura en arte, para nada. ¿No tiene nada que ver en el estudio? Nada, nada, totalmente nada, no tiene nada que ver, porque pues en la licenciatura veíamos danza, teatro, el arte en plástica de pronto sí influyó un poco, pero digamos al momento de tatuar, empiezas desde cero. Se tatúa a mucha gente aquí en Barranca, entonces a veces, digamos, estoy en el centro comercial y veo como que ese tatuaje es mío, ese también. Totalmente lo reconozco. Es más, a veces me acuerdo más de los tatuajes que del nombre de la persona. Ser tatuadora mujer en el gremio de los tatuadores es complicado porque piensan que de pronto por ser mujer el trabajo no va a quedar bien, pero pues deciré, sí, fue una buena inspiración para poder empezar a tatuar. El primer tatuaje que hice fue una golondrina, una golondrina en un brazo. Para ser la primera vez quedó bien, pero sí duré como una golondrina, debe durar como 41 horas más o menos realizándose y yo demoré como tres horas. Yo tatúo a veces en Bucaramanga, a veces tatúo en Bogotá o voy a Medellín y viajé en dos citas, pero Barranca me gusta, me gusta por la gente, porque la gente es muy colaboradora, amistosa. Tengo muchas recomendaciones, o sea, siempre como que es como una cadena, si tú tatúas bien, esa persona te va a recomendar con otra y así se va regando, entonces yo creo que por eso en Barranca he tatuado ya a mucha gente. Bueno, yo considero que aquí en Barranca los tatuajes son económicos. Tú vas a otra ciudad, por ejemplo, Bucaramanga, Medellín, cobran por hora, son súper costosos y la gente pues, si el tatuar le dice este es el precio, pagan ese precio y no dicen como que, ay, venga, déjame lo más barato. Bueno, yo pienso que aquí en Barranca falta que valoren más el trabajo, o sea, tanto el tatuador como el cliente, porque hay tatuadores que regalan demasiado el trabajo y también hay clientes que se acostumbran a eso, entonces desvalorizan el trabajo del tatuador. Y con respecto a otras ciudades, muy mezquinos con su conocimiento. Acá son súper unidos, pues yo me hablo con todos y digamos, si uno necesita un favor, ellos siempre están o si tú no sabes algo, ellos te explican. Siempre uno puede aprender como algo nuevo de ellos porque pues ellos también tienen sus tatuadores que llevan muchos años de experiencia y siempre, siempre uno aprende algo de ellos. Una vez me pasó iniciando que estaba tatuando a una señora y era primera vez, se estaba haciendo una corona y un nombre y le hice una sola línea y la señora automáticamente dijo que ya no se iba a tatuar más, que no, que no quería, que no quería y se fue para el baño y desde ahí no supe más de esa señora donde esté, debe tener la raya así. La peor fue bueno, una vez me tocó tatuar a una muchacha y yo le dije depílate la zona para que haya limpieza y pues ya proceder a hacerte el tatuaje y cuando llegué a tatuarla no se había depilado. No, yo la tatué de todas formas, entonces me tocaba correr un pelito para un lado, otro pelito para un lado. Sí. Bueno, si me siguen en Instagram les hago un descuento en tatuaje. No mentiras. No mentiras, pero sí síganme, ahí está todo mi portafolio, están todos mis tatuajes, la mayoría son solo tatuajes, hago muchos estilos, menos no hago rostros de personas y no hago realismo porque pues ese no es mi estilo. Aquí en Barranca pues hay tatuadores para cada estilo y siempre que digamos alguien me cotiza algo que yo no pueda hacerlo, yo les digo como que no, con tal persona. De ese apoyo yo hablo digamos acá en Barranca. ¿Quieren ser tatuadores? Hay que animarse. ¡Gracias! ¡Gracias!